Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje completo utilizando solamente productos de la marca Essence. Vamos a ver qué look podemos crear, así que, ¿qué les parece si comenzamos? Como es de costumbre, inicio por las cejas. Para esto estuve utilizando dos productos. Mi primer paso, el Fix It Like a Boss de Essence. Que les digo, este es un gel para hacer este efecto de ceja laminada. Es bastante bueno. Fue mi favorito en algún momento, pero he encontrado algunos que son mejores. Si siguen mis videos saben cuáles son. De todas formas, sí es un producto que funciona. Hay que saberlo trabajar porque, al menos para mí, la brocha sí es demasiado grande. Entonces, sí tengo que aplicar con cuidado y después retirar el exceso. Es súper importante retirar cualquier exceso que tengas fuera de la ceja. Ya que lo que no me gusta de este producto es que si aplicas demasiado, en el lugar donde se seque y hay exceso de producto, se puede llegar a levantar y a pelar como carpicola. Entonces, sí hay que tener cierto cuidado con eso. Pero, por lo demás, la fórmula cumple lo que promete. Donde pongas la ceja no se va a mover en todo el día. Así que sí, a pesar de que no es de mis geles favoritos, sí es uno que funciona bastante bien. Para pasar a rellenar mis cejas, voy a estar utilizando el Tiny Tea Precise Brow Pen en el tono Dark Brown. Que este es un plumón con una fórmula realmente muy buena. La punta, que no es de pinceles de fieltro, también me gusta bastante. Me permite crear esta ilusión de pelo a pelo. Lo único que ha hecho que ya no disfrute tanto este producto es que el tono, sobre todo a la luz del sol, se lo ve medio rojizo. No sé por qué, porque finalmente este te dice que es un Dark Brown. Pero yo lo siento mucho más clarito y con más tendencia al rojo. Así que, por eso digamos que ya no ha sido tan favorito mío. Pero, ya dejando de lado el tono y hablando enteramente de la fórmula, si es una súper, súper buena, bien pigmentada, te aguanta absolutamente todo el día. Y les digo que el aplicador es bastante sencillo de manejar. Por lo que, para quienes no tienen experiencia con plumones y quieren iniciar, siento que esta es una súper buena opción. Y bueno, así es como quedan ya las cejas hechas. Tengo que decirles que finalmente apliqué por encima otro lapicito con un tono café. Porque, les digo, yo no sé qué tan visible sea en cámara esa tonalidad tan rojiza que deja el plumón. Que, la verdad, yo no recuerdo que cuando lo haya comprado, porque este ya tiene un par de años conmigo, yo no recuerdo que haya tenido esta tonalidad. Yo recuerdo que sí era un tono mucho más oscuro y más café. Pero bueno, no sé si el producto habrá oxidado o qué ha pasado. Pero sí, ese tono que ahora tiene ya no me está gustando tanto. Lo que voy a hacer antes de irme al rostro para que se vayan hidratando los labios. Entonces, tengo este lip balm de la línea Fruit Kiss. Este es en el tono 02 Cherry Love. Y es un bálsamo hidratante que tiene un poquito de brillito, un poquito de color también. Entonces, me va a ayudar a hidratar los labios a medida que vayamos haciendo, pues, el rostro. Para que después ya al final del maquillaje podamos aplicar mejor el labial. Me voy a pasar a la prebase y esta es justamente la que tengo ahorita corriendo en mi Project Pam. Esta es la Maripitin Pore Minimizer Primer de la línea Prime Studio. Que les decía, yo no la siento tan matificante como tal. Para mí es una prebase más hidratante porque quiero que vean ahorita, así es como se ve. Esta contiene arcilla negra, entonces por eso tiene ese color medio plumito. Pero quiero que vean que sí deja un acabado mucho más hidratado que matificante. Una prebase matificante a primeras ya suele dejar, pues, sí, la piel viéndose completamente mate. Pero esta no. Esta deja la cara, pues, más fresca. Y de hecho, a la hora en que lo aplicas se lo siente más fresquito. No se lo siente nada mate, nada reseco. Y quiero que vean, por ejemplo, ahorita en la frente se ve luminosa la piel. Se ve hidratada. Comparando con este lado que tengo normal mis cremas hidratantes, siento que se ve igual o está más hidratada. Entonces, bueno, sí les puedo decir que me ha ayudado con la duración del maquillaje. Que es finalmente lo que yo busco en una prebase. Pero con el tema de matificar o reducir poros, no tanto. Bien, a lo que se va a ir absorbiendo y asentando mi prebase, nos vamos a pasar a la base de maquillaje. Que a este momento tengo dos bases de maquillaje de esta marca. Por un lado tenemos la Pretty Natural Hydrating Foundation. Y por otro tenemos la I Love Flawless Skin Foundation. Esta es una base hidratante. Esta es una base matificante. Tengo que serles bien honesta. A pesar de que yo tengo la piel mixta, esta hidratante me encanta. No hace mucho también la volví a utilizar. Y realmente deja un acabado tan bonito. No sé si alcanzan a notar que ya la llevo como que por aquí. Porque sí les digo, a pesar de que yo tengo una piel más hacia lo graso. He disfrutado mucho de esta base para el diario. Por supuesto no es una base que me va a durar mucho. Pero el acabado que deja y el desgaste siento que es súper bonito. Y esta de aquí todavía no me acaba de convencer al 100%. Porque si bien les he dicho en algunas primeras impresiones. Se ve bonita apenas la aplicas. El desgaste es lo que no me convence. Y hoy no sé cuál utilizar honestamente. En realidad tengo tres bases. Porque tengo esta base en polvo también. Pero con esta voy a estar sellando el rostro. Entonces no la voy a utilizar como base como tal. Y no sé, les digo necesariamente por cuál irme. Creo que vamos a seguir probando esta. Voy a ver qué tal funciona. No estoy segura si la he probado con esta prebase de Essence. Pero vamos a ver qué tal va el día de hoy. Pero les digo, sí, esta sigue en línea. Porque ese es otro tema con Essence que nos descataloga los productos cada nada. Si pueden encontrar esta, sí la recomiendo bastante. Es súper, súper buena. Y ya esta de acabado mate, yo la tengo en el tono 60 Dark Ivory. Así que vamos a aplicarles, les digo, otra vez más. Vamos a ver qué tal trabaja con esta prebase. Y pues sí, finalmente puedo decidir si es una base que realmente me gusta. Que realmente vale la pena o no. Ahí tenemos la base ya difuminada. Y sí, definitivamente es una base mucho más espesita. Mucho más gruesita. Entonces creo que eso también hace que no sea una tan favorita. Y ahorita estoy disfrutando muchísimo más de bases que sean literalmente como hago. O sea, que sean súper ligeras en sensación. Que se difuminen fácil también. Pero bueno, lo que voy a hacer ahorita es aplicar corrector fuera de cámaras. Porque el único corrector que yo tenía de Sens me lo terminé ya hace mucho tiempo. Y hasta ahora creo que no han vuelto a sacar nuevos correctores. Entonces no ha habido otro que haya podido probar. Así que voy a hacer este paso fuera de cámara y ya regreso. Una vez tengo ya aplicado mi corrector, nos vamos a pasar ahora sí a sellar toda la base. Y para esto tengo la 16 Cover and Last Powder Foundation. Que les digo, esta nace como una base en polvo. Pero por supuesto también se la puede utilizar como polvo para sellar. Si utiliza solamente una brochita, que es justamente lo que voy a hacer hoy. Esta yo la tengo en el tono 07 Natural Suede. Y aunque no he jugado tanto con ella como polvo para sellar. La he utilizado más como base. Sí, siento que puede tener un terminado bastante bonito. Vamos a ver qué tal funciona. Así es como queda ya todo el rostro sellado. La verdad es que nada mal. Saben que este polvo pues tiene cobertura. Entonces sí le he añadido un poquitito más a la base. Pero el aplicarlo, les digo, con una brocha hace que sí la cobertura sea mucho más leve. No es como cuando lo aplicas con la esponjita que trae el producto. Que ahí sí te da muchísima más cobertura. Vamos a pasarnos al bronceador. Voy a estar utilizando este de la línea Hello Good Stuff. Es el único que tengo de Essence. Pero sé que tienen varias líneas con otros bronceadores corriendo. Y en general los bronceadores y los rubores creo que no son fórmulas tan complicadas de crear. Así que yo sé que van a poder encontrar productos que les guste dentro de esta categoría en Essence. Ahí lo tenemos. Me voy a pasar ahora al iluminador. Y para esto tengo una de mis paletas favoritas. Que es la Choose Your Glow. Se las he enseñado ya en varios videos. Y pues los tres tonos, aunque no parecieran de esta paletita, me quedan finalmente bien. Yo creo que el día de hoy nos vamos a ir con Candle It Glow. Que es este tono medio, por así decir. Y me lo voy a estar llevando en las partes altas. Saben que la fórmula de estos iluminadores me ha gustado demasiado. Así que si tienen la oportunidad de probarlo, siento que definitivamente les va a gustar. Y quiero que vean nada más ahí que con una sola tomada de la paleta me ha alcanzado para todo el rostro. Ya que les digo, es bastante, bastante potente. Así que sí, hay que tener cuidado. Dependiendo también si a ustedes les gusta que el iluminador se note fuerte. Este les va a encantar. Pero sí, a mí se me fue un poquito la mano porque hace tiempo que no los uso. Y pues no recordaba que sí tenía que ir con poquito producto. Como rubor voy a estar aplicando de la línea Matte Touch Blush. Este en el tono The Speech Me Up. Que también les he hablado bastante de este rubor. Es un tono que me encanta. Es precioso para el uso diario. Siento que se ve muy bonito. Y pues sí, también tiene una excelente pigmentación. Que no es demasiado intensa. Tampoco no te vas a pasar a la primera. Pero sí se puede trabajar con ella. Vámonos a pasar ahora a los ojos. Para este tengo esta paletita de Essence. Que es la My Little Coral. Que les he mencionado en varios videos. Es una paleta que me encanta. Me parece súper bonita. Muy bien equilibrada. Entre mates, satinados, con buenas fórmulas, pigmentados, fáciles de difuminar. Entonces vamos a hacer una base de color hoy. Porque tengo otro producto también para ojos. Que quiero estar utilizando nuevamente. Que sí podríamos decir es más reciente. Y creo que este sí es un producto que aún van a poder encontrar. Pero bueno, vamos a iniciar con el tono Hidden Treasure. Que este es un tono perfecto para transición. Voy a estarlo agarrando con una brochita bastante amplia para difuminar. Y lo estaré aplicando en toda la cuenca de mi ojo. Una vez tengo aplicado este tono. Me pasaré ahora al tono Ruby Ring. Que es este de los dos más oscuritos. Este es en café. Y este tiene un tono más rojizo. Algo más intenso también. Así que con este voy a estar haciendo una especie de delineado. En la V externa de mi ojo. Lo estaré aplicando con una brochita biselada. Y difuminando suavemente. Creo que me va a faltar un poquito más de profundidad. Entonces me voy a ir al tono Royalty. Pero voy a estar aplicando poquitito, poquitito. Para que no se note tanto el café. Y no se pierda tanto este tono rojizo que quiero mantener en el look. Así que solo lo voy a aplicar bien pegadito a la línea de pestañas. Después paso nuevamente al tono anterior. Y voy a estarlo retocando también. Una vez hecho esto. Retoco mi tono de transición. No he agarrado más productos. Simplemente con lo que me quedaba en la brochita. Y ahora sí me voy a pasar a uno de mis metálicos favoritos. Tiene que ser If the Crown Fits. Que es justamente el metálico que está en medio. Este me lo voy a estar llevando con el dedo. En todo el párpado móvil. Donde no tengo nada de sombra. Me iré al tono Rich and Pure. Que es el más clarito en acabado mate. Para iluminar el arco de la ceja. Y para la parte de abajo estaré utilizando una combinación de este tono rojizo y el de transición que usé. Para degradar en la línea inferior de pestañas. Me pasaré a la paletita de iluminadores. Para utilizar el iluminador que utilicé en las partes altas. Que es Candle It Glow. Pero esta vez en el lagrimal. Nada más ahí un toquecito. Más o menos hasta ahí. Y ahora sí me voy a pasar al producto que va a ser, por así decir, el protagonista de este maquillaje. Que son las Multichrome Flakes. Está en el tono 02 Cosmic Feelings. Les he mostrado estos flakes que me han gustado demasiado. Y que sí, hace tiempito no los he estado utilizando. Estos creo que todavía siguen disponibles. Así que sí, los van a poder encontrar aún. Y vienen en dos tonalidades. Yo me traje la que es con un subtono más rosadito. La otra, si no me equivoco, es más moradita. Así que lo que voy a hacer es agarrar poquito producto. No quiero demasiado. Solo un poquitito. Y lo voy a empezar a aplicar a toquecitos encima de todo el párpado móvil. Para darle, pues sí, un toquecito de brillo diferente. Más o menos ahí. Les digo que estoy aplicando súper, súper poquito. Porque quiero que esté nada más como que chispeadito el párpado. Y en serio, estos flakes son tan, tan bonitos. La fórmula sigue bastante gelatinosita. No se ha secado. Porque estos flakes vienen impregnados en un pequeño gel. Entonces, eso ayuda a que se adhieran mejor. Y la verdad es que no se han secado. Les digo, de tiempito los estoy utilizando. Pero también he tenido el cuidado de mantenerlos con este papelito protector que viene sellado cuando está nuevo. Así que, bueno, así es como lucen. Que les digo, yo sé la cámara. No capta los colores que esto refleja tan, tan bonito. Pero esto en vivo. Yo aquí veo morado, rosado, amarillo, verde, celeste. Es como tener un arco iris en los ojos. Se ve demasiado bonito. Y sí siento que complementa bastante bien cualquier maquillaje. Así que lo que voy a pasar a hacer ahorita es hacer el otro ojito para que continuemos con este look. Así es como quedan ya ambos ojitos finalizados. Nos vamos a pasar a las máscaras de pestañas. Y Essence tiene una infinidad de máscaras de pestañas. En serio, no te da la vida entera para probarlas todas. Y a pesar de que yo ya he probado varias, siento que de mis favoritas siguen siendo de la línea Lash Princess, sobre todo la verde que ya me terminé. Y esta morada, vaya que también me ha gustado muchísimo. Fue la última que sacaron. Esta es la Curve and Volume Mascara. No es a prueba de agua, por si se preguntan. Pero algo que me encanta de esta es el cepillo. Que les he dicho, muchas máscaras de pestañas que tienen este cepillo siento que dejan un efecto súper bonito. Dan bastante volumen y longitud también. Y es justamente lo que esta máscara de pestañas hace. Que de hecho ya está a nada de acabarse. Ya le estoy rascando ahí lo último. Así que puede que no vean, digamos, que el efecto tan, tan notorio como cuando tiene, pues, mucho más producto o como cuando está nueva. Pero les digo que ahorita esta ya es la única que me queda de Essence. Ya me toca reponer la verde o esta nuevamente. Pero bueno, por esta ocasión voy a estar utilizando esta. Voy a estar aplicando dos capitas, como siempre, en ambos ojos. Y así es como queda la máscara de pestañas ya con dos capitas. Que les digo, a pesar de que ya está a poquito de acabarse, me sigue dejando un efecto muy bonito en las pestañas. Y me encanta definitivamente Essence creo que hace de las mejores máscaras de pestañas. Ahora vamos a finalizar ya con los labios. Voy ya primero que nada a retirar el bálsamo que me apliqué. Porque este balsamito sí tiene un poquito de color, les decía. Quiero que vean ahí que sí deja un poquito de color. Pero no es necesariamente el tono de labial que quiero ahorita. Y en labiales sí he probado bastante en Essence. Diferentes fórmulas, líquidos, en bullet, glosses, de todo un poquito. Y Essence también me ha descatalogado la mayoría de los labiales que tengo. Pero bueno, siento que el que mejor va a quedar con este look de ojos es este de la línea Color Boss Matte About Matte. En el tono 04 Matte Matters. Que es un labial líquido, pero siento que con un efecto más de mousse. De todas maneras sí seca y sí tiene una muy buena duración. Y el tono es bastante pigmentado. Así que con este voy a estar pintando toda mi boca. Y así es como queda el look finalizado. Realmente me ha gustado bastante. Siento que dentro de Essence podemos encontrar productos realmente muy muy buenos. Y sacar maquillajes muy variados también. Así que espero que este tutorial también les haya gustado. Y si fue así como siempre, no olviden darle like a este video. Compartirlo con todas sus amigas. Y suscribirse en el botoncito rojo. O activando también la campanita para que YouTube les notifique apenas yo suba un nuevo video. Y desde aquí les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye.